Hola, bienvenidos, bienvenidas a la presentación del sexto ciclo de conferencias internacionales que lleva por título ¿Cómo ser mejor profesional de la educación? Este ciclo de conferencias internacionales organizado por el Departamento de Pedagogía y patrocinado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, en esta sexta edición queremos mostrarle a través de los dos conferenciantes la mejora de la profesión docente. El 24 de octubre de 2024, de 3 y media a 5 y media de la tarde, en el aula 16 del edificio B4, intervendrá el profesor doctor Antonio Medina Rivilla, profesor emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Después será el profesor doctor Ramón Ferreiro Gravier, profesor emérito de Nova South State University de Florida, en Estados Unidos, quien intervendrá. Las dos intervenciones, tanto la del doctor Medina como la del doctor Ferreiro, conforman este sexto ciclo de conferencias internacionales que se realizará de forma presencial el día 24 de octubre en el aula 16 del edificio B4 de la Universidad de Jaén de 3 y media a cinco y media de la tarde. Puede asistir hasta completar aforos. Si necesita más información puede escribirme un email a este que aparece en pantalla solicitando información. Muchas gracias y les esperamos en el sexto ciclo de conferencias internacionales que se celebrará el 24 de octubre de 2024. Gracias y les esperamos.